Hola, jueves 20 de diciembre del 2018. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Préstenme rapidito, atención, miren. Antier recibió una llamada. Antier. Y me río porque hay gente que dice, Jorge habla mucho, Jorge habla mucho. Pero que son realidades que estamos viviendo. Recibió una llamada antier de la empresa Energía Honduras en horas de la noche. La vuelvo a recibir ayer, después de haberles explicado. Entonces yo pensé que era una excelente, una persona que yo quiero muchísimo que trabaje ahí, pero no. Me dice, ¿hablo con don Jorge Zelaya? Sí, le digo, él habla. Buenas noches. Entonces me dice, mire, fíjese que usted tiene que pagar, me dice, solo tiene 10 días para pagar el consumo. No, le digo, 10 días no, porque yo estaba acostumbrado, mi esposa y yo sabemos que puede pagar uno dos meses. O sea, se acumulan y paga los dos meses o paga uno y sigue así viviendo. No, le expliqué eso. No, 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 pero ahora no, mi esposa. Ahora tienen 15 días después de llegar el recibo. Y usted, mi esposa, ya lleva 5, entonces tiene solo 10 días. Le digo, ¿y eso cuándo lo hicieron? No, ahora sí es mi esposa. Entonces le digo, mire, claro, ya uno empieza a molestar. Le cobran caro. Le cobran caro ese servicio. Un pésimo servicio también. Bien, y en vez de darle facilidades a la gente, ahora están más apretando a la gente. Le digo, mire, estamos en Navidad. La gente está acabada. Y ustedes jorobándole la vida a uno. Y así, honestamente, textualmente, le dije. Yo sé que no es culpa suya. Le digo, porque una muchacha bien amable hizo la llamada. Dos jóvenes, anterior y ayer. El hecho es, y lo que quiero contarles es, uno, que tiene un buen trabajo. Un trabajo que gana bien para sostenerse, pues, y pasarla con la familia. Y tiene dificultades. Ajá, que no ocurre con la gente que gana salario mínimo. A eso quiero llegar. Y el abuso que están cometiendo en esos cobros exagerados de los servicios públicos en el país. Ahora, bueno, van a privatizar, quieren privatizar lo del agua. Pero en esto de la energía eléctrica, vean ustedes, después de que tenían, y esto es para el gobierno como tal, dos meses, uno podía acumular los dos meses y pagar uno, pagar los dos o uno, y no había ningún problema. Hoy no. De acuerdo a lo que me dijo la muchacha todavía ayer anoche, solo tiene 15 días uno, después de que le llegue el recibo para pagarlo. Si no me dice, sí, antes eran dos meses, estoy indicando. Pero ahora le van a meter corte a uno. Le digo, mire, no le joroben la vida y la paciencia a la gente. En esta temporada, uno medio quiere pasar una feliz navidad, una navidad regular. Ajá, y estos tipos llamándolo y apretándolo a uno, hostigándolo. Esa es la palabra correcta. Hay una ley en el Congreso en donde las tarjetas de crédito y así no tienen por qué estarlo llamando a uno. Pero no la respetan. Aquí entonces no le dicen, no la respetan. Por eso es que la gente no quiere a la Energía Honduras. La odia. Y me estoy sumando. En serio. Definitivamente. Buenos días. Que no nos quiten la tranquilidad, la paz y el sentirnos siempre felices. Que con todas estas dificultades la vida es bella, Dios es maravilloso y vamos siempre para adelante. Utilizando esa palabra que nos dice nuestra productora de fondo. Estamos bregados, pero siempre contentos. Saludo a Jenny Ochoa y Alejandra Rivera. Igual a usted que nos está viendo en este momento nos escucha y nos sigue a través de las redes sociales. Jenny y Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge Zelaya. Muy buenos días a toda la población hondureña que está pendiente en estos momentos de BTV Noticias. Les saluda Jenny Ochoa. Saludo inmediatamente. Alejandra Rivera, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días, Jorge Zelaya. Y muy buenos días a todo el pueblo hondureño que cada mañana se despierta con nosotros para poder sintonizar BTV Noticias Matutino. Estamos listos para informarle de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional. Y si usted va saliendo de su hogar, le recuerdo de inmediato nuestra frecuencia de radio. 92.5 FM aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país. Así es, estamos listos con información. Damos paso con Jorge Zelaya. Gracias, Jenny. De nuevo, gracias, Alejandra. Vamos con titulares de algunas notas que tendremos en el transcurso del espacio. El subdirector del Hospital San Felipe anuncia que a partir del próximo año, las personas diagnosticadas con cáncer de tiroides podrán recibir su tratamiento en este centro asistencial. Omar Rivera, miembro de la Comisión de Transformación y Deporación Policial, afirma que aunque la ley de privación de dominio es un instrumento valioso del Ministerio Público, la misma necesita de una revisión. Saray Silva, directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, señala que la tendencia hacia la baja en los precios de los combustibles continuará hasta fin de año. En el país podría desatarse una guerra civil si las fuerzas políticas no llegan a un acuerdo para crear nuevas reglas electorales, advierte el politólogo Edgardo Rodríguez. El crimen de un empresario del transporte se destaca en el resumen policial nocturno de la capital de la República y sus alrededores. Iniciamos las informaciones comentándole que si usted reside cerca de la Divino Paraíso, Ulloa, Nueva Capital, entre otras colonias cercanas, deténgase un momento y disfrute de estas carnitas con un sabor exquisito que sin duda alguna le encantarán y de paso apoya al microempresario. Bueno, un negocio familiar, ¿qué precios tiene? Tengo día 45, 50 y 65. ¿Hace cuándo está el negocio? Hace 12 meses. ¿12 meses? Sí. ¿Dónde estamos con el car? Estamos en el Puente del Divino Paraíso, en el Anillo. Y le invitamos aquí que venga a comer su rica carnita asada. Es muy sabrosa, por cierto. ¿Qué le dice a la persona que se nota en esta familia? No, ellos dicen que les gustan, son muy sabrosas y siempre vienen. Bueno, yo espero que la gente nos visite, va, y para que el negocio salga adelante, pues. Aquí estamos para servirles siempre. Siempre, sí, siempre hay que buscar la forma como salir adelante, como trabajar, va, porque de verdad que empleo no hay. Siempre hemos tratado de buscar trabajo y no podemos encontrar. No hay nada de qué salir adelante, pues. No, pues aquí les invito siempre que me ayuden a salir adelante con este negocio, va. Que se acerquen aquí a probar las ricas carnes asadas. Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos realizó una actividad en la Plaza de los Héroes para agasajar a las familias con música en vivo y de paso disfrutar de la vía navideña que el Cuerpo de Bomberos le ofrece a usted en estas navidades. Bueno, nosotros en primer lugar queremos decirle a todo el pueblo androño unas felices Pascuas. Y decirle, pues, como institución de prevención, queremos siempre estar a la vanguardia en cada uno de los problemas que ustedes tengan. Decirle que vamos a seguir trabajando 24-7 los 365 días del año para darle esa seguridad, esa protección. Y como institución de prevención queremos darle al pueblo androño en las 44 terrenas de bomberos, más de 1.800 bomberos que estamos siempre al pie para darle esa protección al pueblo androño. Pero queremos que por favor la pasen con prudencia, con tranquilidad. En primer lugar, papá, mamá, no le compramos escuetes a los niños que ya tenemos estadísticas malas, ya van nueve niños y afectados por el manejo de la pólvora. Si va a comprar, reviéntelo usted para que no deje de por vida una cicatriz en nuestros niños. Por su parte, voluntarios de la Cruz Roja Hondureña realizaron varias donaciones a personas de escasos recursos, con más de mil cobijas entre juguetes para niños, los cuales se sintieron muy contentos con los obsequios. Sin duda contentos, esta es una actividad que hemos desarrollado en los últimos años y principalmente es una actividad de los colaboradores de la Cruz Roja. Incluyen algunos voluntarios, tenemos muchos voluntarios a nivel nacional y aquí en Tegucigalpa, pero es una actividad de colaboradores, de administrativos de diferentes áreas que tenemos a bien salir una noche destinada en este mes de diciembre a dar abrigo, como bien dices, damos una bolsita de manzanas, de uvas y este año entre los colaboradores también recogieron juguetes y estamos dando juguetes a los niños que están en la calle y principalmente es orientada a las personas que están pernoctando, que están durmiendo en la calle. Sin duda despertar la sensibilidad humana no solo de lo que estamos haciendo sino al prójimo es una forma también de despertar a cada uno de los hondureños que esta es una fecha de compartir, es una fecha de también de estar en familia, que permita tener ese lazo familiar, pero también hay que compartir con la gente que más necesita, Honduras bien lo sabemos, estamos en condiciones muy difíciles. Finalizamos las informaciones comentándoles que en horas de la noche una persona perdió la vida, luego que sujetos abordaron una unidad del transporte público en el municipio de Soroguara, Francisco Morazán. Según comentó el hermano de la hora oxiso, el cual respondía al nombre de Santos Alfonso Varela Mesa, de 52 años de edad, quien días anteriores habría recibido amenazas de muerte por sujetos aún desconocidos. Familiares comentaron que los sujetos abordaron el bus y luego de recorrer varias cuadras al interior del municipio, le dispararon en repetidas ocasiones. Fue en ese instante que decidieron trasladarlo hasta el mayor centro asistencial. Sin embargo, don Santos no presentaba signos vitales y lo llevaron a las clínicas que se encuentran en el cuerpo de bomberos del Carrizal, con tan mala suerte que segundos más tarde perdió la vida luego de perder demasiada sangre. El cuerpo quedó dentro de un vehículo pick-up color blanco, donde los familiares permanecieron a la expectativa de las autoridades policiales y finalizar toda la investigación del caso y poder dar con los hechores de este crimen que deja una persona muerta. Asimismo, pidieron seguridad ya que ellos comentaron que varias personas que conducen mototaxis les amenazaron y temen perder la vida. Sin duda alguna, el ataque a los dueños del transporte cada día se vuelve cotidiano y el día de ayer dejó dos personas asesinadas que tienen que ver con el rubro del transporte público de la capital. El cuerpo de don Santos fue llevado a la morgue capitalina y así conseguir más datos del ataque violento. Finalizamos nuestro resumen nocturno en donde la Cruz Roja Hondureña da inicio a esta gran obra de amor apoyando a los más necesitados en nuestra capital y a nivel nacional. Recuerde usted siempre darle like a la página de BTV Somos Todos Honduras, comparta las publicaciones, dese cuenta de las informaciones y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 31 71 20 08 y nosotros vamos donde está la noticia. En imágenes, mi compañero Omar Solórzano para BTV Noticias. Le informó Johnny Quito. Bueno, ven imágenes de lo que ocurrió hoy en la madrugada. En este momento, allí murió un joven de 23 años, empleado del Fondo Hondureño de Inversión Social FIS. Finalizaba la cena navideña, regresaba rumbo a su casa en Vía Los Labureyes al momento de virar una curva que está cerca del Aeromotel. Esto es por el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Increíblemente, increíblemente, se estrelló en un poste y murió al instante. El joven Kevin Carranza, de 23 años, miembro de la Unidad de Ciencia Forense, lo trasladaron a la morgue capitalina. Repetimos las imágenes que estamos viendo, impactante desde luego. El joven, después de finalizar la cena navideña de los empleados del Fondo Hondureño de Inversión Social FIS, regresaba a su casa, se estrelló en mediaciones del aeropuerto de Toncontín y murió al instante Kevin Carranza, de 23 años. Siete de la mañana, con 13 minutos, vamos al sector norte del país. Les presentamos también a continuación el resumen nocturno. Buenos días. Iniciamos nuestro resumen noticioso de la zona norte. Miembros de la Policía Militar del Orden Público, en conjunto con los elementos de la Policía Nacional Preventiva, realizaron trabajos de saturación en municipios conflictivos de la zona norte, con el fin de que la ciudadanía se sienta segura en esta temporada navideña. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina continúa con sus trabajos de seguridad a la población. Es por ello que este día que continúan las operaciones de saturación con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público, Policía Nacional en diferentes sectores, en Choloma, en el sector de la López Arellano, también en el sector de Villanueva, en Dos Caminos, el Calán y el Marañón. También, por otro lado, en el sector del Planeta, de la Colonia Planeta, también se están realizando todas estas operaciones de saturación que consisten en patrullajes a pie y móviles, patrullajes a pie y móviles, donde se pretende disuadir a la población que pueda andar cometiendo actos delictivos, así mismo, brindar la seguridad a aquellos pobladores que todavía en estas horas de la noche están transitando. De esta manera, evitar la comisión de faltas y delitos por parte de aquellas personas que se dedican a cometer acciones delictivas. El juzgado de letras penal con competencia territorial nacional en materia de extorsión envía a la cárcel de máxima seguridad en Támara al ciudadano Mario Enrique Martínez, alias el coronel. En el Palacio de Justicia de San Pedro Sol, el juzgado de letras penal con competencia territorial nacional en materia de extorsión, en audiencia inicial, resolvió decretar autodeformal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Mario Enrique Martínez Domínguez, a quien se le supone responsable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Esta persona se hace llamar el coronel. Con las actas de la denuncia, tanto en sede administrativa como judicial, la vigilancia y el seguimiento, la captura, el decomiso, el álbum y el reconocimiento fotográfico, son los indicios racionales mínimos que se suman a la naturaleza del delito, la gravedad de la pena y la imposibilidad de otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Circunstancias que asume el juez de letras penal para remitirlo a la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad en Támara, municipio del Distrito Central, por mientras se celebra un juicio oral y público. Policía Nacional de Viabilidad y Transporte realiza operativos móviles en entradas y salidas a la gran ciudad con el objetivo de frenar tanto abuso de conductores, ya que cada día aumentan más los accidentes viales. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ubicado en lo que somos aquí en la ciudad de San Pedro Sula, pues nosotros tenemos ahorita dos operativos en lo que es las entradas y salidas principales de lo que es esta ciudad. Esto con el objetivo de hacer algunas correcciones a raíz de que en horas de la noche pues hay personas que se conducen bajo la ingesta de bebidas embriagantes y también en el sistema eléctrico. Hay personas que de repente andan en su vehículo y de repente solo andan un foco en buenas condiciones. Entonces, si lo corregimos en el momento, pues le decimos al ciudadano que continúe con su viaje, con su camino, pero si de lo contrario amerita la sanción, pues se le aplica lo que corresponde conforme a la ley de tránsito. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para BTV Noticias les informó Denny Mengíbar. Siete de la mañana con 17 minutos, así amanece Honduras, portada de los principales diarios de nuestro país. Jenny y Alejandra, una vez más. Así es, estamos listas en este momento para darle lectura a las portadas de los diarios que circulan en Honduras. Y de inmediato iniciamos con diario La Tribuna, que nos dice en su versión impresa esta mañana de jueves. Según Latino Barometro, Poder Judicial creció en confianza seis puntos, pero en su portada principal, una mujer y dos hombres asfixiaron a jóvenes hondureños. Honduras pide proteger un tercero que está con graves lesiones. Pero en otras informaciones, Muro y Trump de año viejo, 15 acarreadores de drogas detenidos tras accidente de avioneta. México presenta nueva política migratoria basada en protección. Y también ayudante muerto y motorista herido en otro ataque a rapiditos. Unas 500 mil personas han visitado las villas navideñas en el país. Eso nos dice diario La Tribuna. Pasamos en este momento que nos está diciendo diario El Heraldo en su titular principal. Optimismo en Honduras por plan Estados Unidos-México. México invertirá 25 mil millones de dólares en cinco años en los estados fronterizos con Guatemala. Estados Unidos dará 5 mil 800 millones de dólares para reformas y desarrollo económico en el Triángulo Norte. Honduras, Guatemala y El Salvador definen estrategia para que los recursos lleguen a la gente y frenar el flujo migratorio. Los 10 fiascos del año se los presenta El Heraldo. Empresa china de Han abandonada a las obras de la represa Patuca 3. En sucesos, hombre mata a un ladrón que intentó asaltar bus urbano. Uabi posee 5.3 millones de lempiras y 140 bienes de Orlando Pinto. En economía, casi 8 mil 300 millones se incorporaron al presupuesto 2018. En temas de país, la Corte Suprema de Justicia crece 6 puntos en confianza según la ONG. Eso lo dice Diario El Heraldo. Pero también que titula Diario El País en su portada impresa. Estados Unidos, juez bloquea restricción de asilo a los que huyen de pandillas. Sensación por las villas navideñas en el país. Pero en su portada principal caen presuntos asesinos de dos hipotes en Tijuana. Pasamos cuatro días en la cárcel. Nos prometieron que el proceso iba a ser corto y que nos iban a regresar de un solo a Honduras. Pero no fue así. Hermana de adolescente asesinado. Los adolescentes hondureños de la caravana que fueron estrangulados el sábado en el centro de la ciudad mexicana eran sanpedranos. Pero también en otras informaciones, tres muertos en ataque al transporte. Las víctimas de distintos hechos son un ayudante, un chofer y un delincuente. Pero también captan asalto en negocio de Roatán. El atracador ya fue identificado por los isleños y la policía le sigue la pista. En temas de suceso, ejecutan a una pareja cerca del Boulevard del Este. Mujer y cinco hijos gaseados ya están en Estados Unidos. En la Mosquitia, narcoavioneta detienen a 15 con cocaína. Eso nos dice Diario El País. Continuamos con más. Vemos que nos está diciendo la primera plana de la prensa. Hayan cuerpo de joven pareja cuando removían terreno. Cae por crimen contra hondureño en Estados Unidos. Caravana, hondureño asesinado en Tijuana, iba a Canadá. Hermana de Jason Acuña, de 17 años, pide ayuda a la Cancillería para repartir el cadáver. Capturan en México a presuntos asesinos de dos inmigrantes. Empresarios denuncian a Marvin Ponce por acusarlo de conspiración. En otro titular, en Europa, prohíbe uso de algunos plásticos. San Pedro Sula decomisan 500 mil lempiras en pólvora en Mercado Medina. Esto nos está diciendo la prensa esta mañana. En nuestra sección, Así Amanece Honduras, estamos listos con toda la información con el licenciado Jorge Zelaya. Vamos en este momento al aeropuerto internacional de Don Contino. Aunque la ministra de finanzas dice que está todo, no hay ningún problema en el sector público. Ya van a ver ustedes lo que dicen a continuación los empleados. Muchos no han recibido, incluso el aguinaldo tienen problemas con los sueldos y están solicitando incremento a partir del próximo año. Tendremos, después del aeropuerto, la mejor ruta en las calles y, por supuesto, empleado aquí en el estudio. Merari Borja, Luis Cárcamo, adelante. Muy buenos días con ustedes. Muy buenos días, licenciado Zelaya, televidente de BTV Noticias. Así es, cuando son las 7.29 de la mañana en el aeropuerto de Don Contín, me acompañan representantes de diferentes sindicatos de los empleados a nivel nacional. Ellos están amenazando con asambleas informativas, con paralizar sus labores en todo el país. ¿Esto por qué? Porque el gobierno les ha incumplido una serie de beneficios laborales y promesas que les ha hecho. Don Elvin Canales nos amplía detalles. Muchísimas gracias. Como usted ya lo decía, un saludo a la distancia a nuestro amigo allá en el SED. Normalmente estamos hoy exigiéndole al gobierno que nos cumpla con la propuesta que le presentamos en el mes de julio. No hemos tenido respuesta. Estamos haciendo la revisión de todo lo que son los colaterales, igual que le estamos exigiendo que nos sentemos a negociar lo que es un reajuste a base, como se llama, de la canasta familiar actual. Consideramos que el índice inflacionario no es el mismo del año pasado ni antepasado. Es diferente y que la propuesta de nosotros no es una propuesta inventada, es una propuesta técnica, trabajada con técnicos especializados en economía y que hoy por hoy lleva todos los objetivos presentados para poder darle realmente la atención necesaria a los trabajadores de secretos públicos. Desde este momento en asambleas informativas los diferentes sindicatos de los empleados públicos. Indiscutiblemente consideramos que nos han dejado por fuera y que es la única manera y la vía para poder presionar al gobierno que nos puede escuchar. ¿Cuándo se estaría llevando a cabo esta paralización de labores? Bueno, estamos en sesión permanente todos los sindicatos. Estamos al llamado de nuestros centrales obreras para iniciar ya el proceso de asambleas informativas a partir de la fecha que lo decidan. Si dicen que mañana, mañana iniciamos asamblea. Bueno, hemos escuchado en el BIN Canales, pero también vamos a escuchar cuáles son las solicitudes del sector educación, quienes también se suman a esta paralización si se llega a llevar a cabo y el gobierno no atiende sus solicitudes. ¿Nos amplía? Muy buenos días. Representamos a la Secretaría de Educación a través del CISPE. Y al igual que lo dijo el compañero Elvin, los demás compañeros, estamos todos unidos. Somos más de 45 mil empleos públicos. Verdad que hasta no hemos tenido ninguna respuesta desde el mes de julio. Luego presentamos una nueva propuesta. Los maestros ya negociaron sin necesidad de mojarse los pies. Sin embargo, nosotros hemos sido ignorados. Y entonces no es posible, verdad, de que a estas alturas, verdad, pero igual para el sindicalista no hay feriado, verdad. Si tenemos que estar día a día a día y comenzar el año, pues lo vamos a hacer porque estamos siendo ignorados y necesitamos un reajuste justo, verdad. Lo que estamos pidiendo va de acorde a la canasta básica. Así que le pedimos al señor Ministro Madero que, por favor, verdad, se acuerde de que hay una propuesta presentada y ha hecho caso omiso a la misma. Muchas gracias. Bueno, licenciado Celaya, televidente de BTV Noticias. Han escuchado ustedes las solicitudes que tienen los empleados del sector público quienes están muy contundentes en una determinación y es paralizar sus labores a nivel nacional. Si no son llamados a asambleas, a reuniones con las personas autorizadas del gobierno. Vamos a finalizar este contacto en el aeropuerto Toncontin y voy a darle paso a mi compañera Marcela Herrera que tiene más información en algún punto de la capital. Adelante, Marcela, con usted. Muchas gracias, Menary Borja, desde el aeropuerto internacional de Toncontin. Nosotros nos ubicamos para presentarle esta mañana, como siempre, la mejor ruta que usted puede tomar hoy jueves 20 de diciembre. Y estamos precisamente en la salida a Danly, donde observamos en este momento un tráfico libre. Ya hace algunos minutos se formaban algunas largas filas, pero en este momento han estado transitando de manera normal los vehículos, transporte público y también muchas unidades del comercio. Nos ubicamos a la salida a Danly para todas las personas que en este momento van a trasladarse desde Ojo de Agua, la zona del Zamorano, Moroselí y se dirigen pues hacia la capital del país. Por este lugar, ahorita pues pueden tomar esta opción para transitar de manera tranquila. Como les mencionábamos, también los que vienen del sector de Los Pinos, de Villanueva, de Villavieja y también aquellas personas que se dirigen hacia la frontera de Nicaragua. Y bueno, van hacia salida a Danly. Recordemos que ya hoy es 20 de diciembre. Muchas personas ya están viajando desde este momento para disfrutar con sus familias la Navidad. Ya muchos tienen libre para esas fechas. Así que aprovechan estos días para poder movilizarse. Siempre les recomendamos tener las mayores precauciones para poder viajar tranquilamente. Revisen su documento, revisen su vehículo siempre antes de salir. Tengan muchísima precaución al conducir. No ingieran bebidas alcohólicas. Sobre todo en estas fechas que sabemos que la gente está emocionada por reunirse con sus familiares. Hágalo de la manera más tranquila, con paciencia para que realmente sea una buena Navidad sin ningún percance. Así que estas son las imágenes que nosotros le estamos mostrando a todos nuestros televidentes y a los radioescuchas que están pendientes de BTV Noticias. Acá en la salida a Danly, donde hay un tráfico libre. Y usted puede tomar esta mejor ruta esta mañana, donde es una buena vía para poder transitar. Así que de esta manera vamos hasta los estudios con nuestra compañera Jenny Ochoa. Muy buenos días. Gracias, Marcela Herrera. Desde la salida a Danly, ahora nosotros nos vamos a ubicar en otros puntos de la capital. Como usted puede observar, usted puede observar en este momento en sus pantallas de televisor, casi no tenemos alerta, o sea, no hay congestionamiento de vehículos en estos momentos que son las 7 y 35 de la mañana. Quizás ya muchas personas ya comenzaron a vacacionar. Por ese motivo miramos que están totalmente despejadas las diferentes arterias de Tegucigalpa y solo observamos, como usted puede ver, en el Boulevard Fuerzas Armadas, una alerta que dice que el tráfico está a los 33 kilómetros por hora, pero eso significa que están avanzando bastante los carros, que no está nada lento. Mira, 33 kilómetros por hora. El Boulevard Comunidad Económica Europea, que es una zona donde siempre hay tráfico. Vemos que están las calles totalmente libres, el Boulevard Kuwait de igual manera, también el Boulevard Suyapa libre, despejado el Boulevard Centroamérica. No hay congestionamiento de vehículos en este momento en la capital de la República. Mira, totalmente despejado. Vemos que aquí nos están dando alguna alerta que ya se comienza a hacer el congestionamiento de vehículos por la Colonia Eluar, que por la salida al sur, en el anillo periférico, con 20 kilómetros por hora, está en este momento que son a 7 y 36 de la mañana. Esta ha sido la mejor ruta de BTV Noticias. Continuamos con Marcelaya. Bien, gracias Jenny, con la mejor ruta, igual Marcela, y también en el aeropuerto de Tom Contina, Merari, quienes nos han ofrecido este resumen de noticias. 7 de la mañana, 36 minutos, una brevísima pausa. Regresamos con nuestro invitado, el licenciado Marvin Cruz, del juzgado de policía en la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Vamos a conversar ampliamente con él, porque es muy importante las recomendaciones, el trabajo que están efectuando en cuanto al control de la venta de pólvora en el Distrito Central. El eslogan que ellos han manejado este año como incorporación municipal, Navidad sin niños quemados. Nos va a explicar por qué estos y otros asuntos cuando regresemos de esta brevísima pausa comercial. A continuación, le presentamos el precio del dólar y el euro en Honduras. El precio del dólar, la compra 24.33 lempiras, la venta 24.50 lempiras. El precio del euro, la compra 26.97 lempiras, la venta 29.32 lempiras. Para este día se esperan condiciones relativamente estables a nivel nacional, pero para esta próxima jornada, para este viernes, se espera el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional que nos estará dejando precipitaciones inestables en gran parte del país, sobre todo en la región insular como también en el Valle de Sula, que se pueden estar presentando acumulados que podrían estar llegando hasta los 80 milímetros de agua. Hay que mantenernos atentos sobre todo este pronóstico de lluvia que se puede estar registrando en horas de la tarde-noche de la próxima jornada. En cuanto a las temperaturas, para este día se van a mantener estables. En Tegucigalpa, máximas de 26 grados centígrados, mínimas de 16 grados centígrados, con nublados ocasionales. En la zona norte del país, en San Pedro Sula, se podrían estar registrando algunas ligeras lloviznas, debido a que aún estamos siendo influenciados por humedad que viene del Caribe hondureño, que nos podría estar dejando este tipo de precipitaciones, sobre todo en este sector. Máximas de 32 grados centígrados, mínimas de 20 grados centígrados. Para la zona sur, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, en este sector se mantienen las condiciones cálidas y secas. Máximas de 32 grados centígrados, mínimas de 21 grados centígrados. Y para la zona centro, en Comayagua, se podrían estar registrando nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia será aislado, y sobre todo en los sectores altos y montañosos. Máximas de 32 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Para quienes nos ven en la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en estos dos sectores, para ese día se esperan pronóstico de lluvia en horas de la tarde-noche. Máximas en La Ceiba, de 31 grados centígrados, mínimas de 22 grados centígrados. Y para el occidente del país, máximas de 28 grados centígrados, mínimas de 14 grados centígrados. Para la esperanza, condiciones relativamente estables. Es importante abrigar muy bien a los adultos mayores y a los niños. Máximas de 22 grados centígrados, mínimas de 9 grados centígrados, que podría estar llegando en horas de la madrugada. Y para la bella isla de Roatán, máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 23 grados centígrados. Con el oleaje, quiero informarles algo importante para esta próxima jornada, porque en el Mar Caribe se ha pronosticado que para este viernes puede alcanzar de 5 a 7 pies de altura, máximo 9 pies mar adentro. Para hoy se mantiene dentro de rangos normales, pero para mañana podría estar alcanzando hasta 9 pies de altura. Y para el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies de altura dentro de rangos normales. Seguimos con más información. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Estamos aquí, como les hemos anunciado, con el licenciado Marvin Ponce, del juzgado de policía, en el distrito Marvin Cruz, perdón, disculpen, y disculpen, nuestro invitado, el licenciado Cruz. Nos estábamos acordando de Marvin, ¿por qué? Por el escándalo último que tiene. Licenciado, muchas gracias de veras. Es un placer que nos acompañe acá en el estudio. Muchas gracias. ¿Cómo está este trabajo? Estoy seguro que mucho más fuerte que un día normal, que las fechas normales, porque hay, imagino, imagino yo, en viernes y sábado hay muchísima más actividad por los operativos que hacen. Pero ahorita, por la temporada de Navidad, se han de haber intensificado, supongo. No, estamos trabajando un poquito más. Recuerda que ya se viene la cercanía del 24 de diciembre, ¿verdad? Que es cuando la gente ya empieza a comprar sus artefactos para poder disfrutar la Navidad. Nosotros, como juzgado de policía, pues andamos en operativos en las diferentes calles de Tegucía, como ya vuela, haciendo los respectivos decomisos. Ustedes están trabajando... ¿Cuánto han decomisado hasta el momento? Leí ayer que unos 800 mil empiras, más o menos, en pólvora a la gente que intenta o quiere vender, aun cuando, es prohibido. Eso es importante recargarlo. Vender pólvora en el Distrito Central es prohibido por el decreto de la Corporación Municipal. Estamos de acuerdo en decir que acumulada, digamos, a la fecha, 850 mil empiras, ¿verdad? O sea, la ordenanza es clara y precisa donde se manifiesta de que en el Distrito Central no se puede vender ni manipular la pólvora. Pero, ¿qué ocurre si la gente, por ejemplo, lo compra... Hay algunos municipios cercanos en donde es legal, o sea, que se puede vender tranquilamente la pólvora. Y quieren transitar, pasarla aquí por Tegucigalpa, ¿lo permiten ustedes o definitivamente no se permite? No, sí se permite el tránsito de la pólvora, ¿verdad? Es más, tenemos ya acumulado a la fecha de hoy 7 millones de empiras por tránsito por el Distrito Central. Nosotros custodiamos la pólvora desde el peaje de Zambrano para las diferentes salidas que tiene Tegucigalpa, como ser Danlí, Choluteca, El Sur, ¿verdad? Toda persona que requiera pasar pólvora por 30 en Tegucigalpa tiene que solicitar el permiso en lugar de policía, ¿verdad? Y está establecido en la ordenanza cuáles son los requisitos. Ahora, le digo, cuando habla de 7 millones de empiras aproximadamente es que la gente los ha comprado y que pasa en tránsito, que es lo que ustedes custodian, ¿cómo dicen? Efectivamente, nosotros, es decir, que los 7 millones de empiras que han pasado en tránsito por el Distrito Central, nosotros hemos custodiado esa pólvora. Ellos han realizado el respectivo permiso y nosotros pues hemos dado la custodia de la misma para las diferentes salidas que tiene Tegucigalpa. Haciendo una comparación del año pasado a este, ¿es muy similar a esta altura de la fecha? No, no, porque el año pasado ya teníamos 9 millones de empiras decomisados y ahorita desarrollamos 850 mil empiras. Pues nos alegra a nosotros de que haya una disminución en el decomiso de 8 millones 150 mil empiras. Tal vez es producto de las charlas de prevención que hemos impartido nosotros en 23 escuelas de Tegucigalpa y Comayabuela, donde 5 mil niños, que perdón, sí, sí, 5 mil niños recibieron esta charla. Entonces nos agrada pues de que haya una disminución en cuanto a la pólvora. Creemos que la gente ya está agarrando conciencia sobre no el uso de la pólvora. ¿Las charlas han ido encaminadas en base a que los niños no la manipulen o que se haga conciencia también a los padres y que no le compren esa pólvora? Para ambas vías hemos ido, para concientizar al padre de familia de que no le compre pólvora a su hijo y en el caso de los niños de que no manipulen la pólvora. Porque recuerda que cuando los niños manipulan pólvora se ponen a perder sus deditos, sus manos y recuerda que para eso no hay respeto todavía. Llama la atención, 8 millones aproximadamente se decomisó el año pasado. 9 millones. 9 millones y ahorita solo se llevan 800 mil empiras. 850 mil empiras. En decomiso. En decomiso, correcto. ¿A qué se puede atribuir la disminución de control que se ha tenido en cuanto al decomiso de 9 millones, casi 9 millones a 850 mil empiras? Bueno, nosotros creemos que casi, digamos, los medios de comunicación han influido bastante. Hasta la primera dama pidió a la población de que no compraran pólvora a los niños en esta Navidad. Creo que ya la gente está agarrando conciencia para que sus niños no utilicen la pólvora. Y recuerde que el daño que le hacemos es para toda la vida. Sí. El año pasado, bueno, 9 millones, hoy 850 mil empiras, pero faltan todavía, estamos a 20. Faltan 4 para celebrar la Navidad. Faltan 11 para que finalice el año. ¿Usted cree que en estos días, licenciado, podría incrementarse el decomiso, tomando en cuenta que hay alguna gente que quiere siempre, aún y cuando existe una prohibición, vender y agenciarse algunos centavos de ganancia? Bueno, nosotros como juzgado de policía, ahí andan un cuerpo de inspectores acompañado por la Policía Nacional, Fusina, y los operativos son permanentes. Pues, si usted mira, antes era muy común ver en los supermercados, en los semáforos o en algún otro tipo de negocio que se dedicaban a la venta de pólvora. En este año, nosotros hemos andado intensamente buscando pólvora y se nos ha sido difícil encontrarla. Pero nosotros también le damos seguimiento a las denuncias que están haciendo a través de las redes sociales, la línea 100 y el teléfono que habilitamos, el 98-62-9632. Que todo contribuyente que nos indique el lugar, pero que sea preciso con la dirección, nosotros le damos seguimiento a las denuncias. Si repetimos, por favor, el número de teléfono, ¿qué me dice? 98-62-9632. Y le decimos a las personas que hagan las denuncias que no tengan ningún temor porque tenemos personal estrictamente solo para que esté atendiendo esa línea. Y son denuncias, imagino, anónimas. Es decir, que la gente no necesariamente tiene que decir, miren, les habla fulano de tal, soy de tal lado, sino que están vendiendo en este momento pólvora en esta zona, en esta casa, y ustedes van a corroborarlo con los inspectores que tienen. Eso es precisamente lo que hacemos. La gente interpone la denuncia en el WhatsApp, nosotros sacamos, imprimimos y verificamos la dirección. Después, posteriormente, los inspectores se trasladan al lugar de destino y comprobamos si verdaderamente está vendiendo pólvora. Si se diera el caso que estuviera vendiendo, la pólvora se decomisa. Inmediatamente, obviamente. ¿Qué tipo de sanción corre una persona que es infragante en la venta de pólvora? En la ordenanza manifiesta que son de 5 mil a 60 mil empiras a la gente que se dedica a la comercialización de los derivados de la pólvora. ¿Han aplicado ya algunos de estos? Ahorita, pues, anduvimos en un operativo el jueves pasado en la colonia Nueva Capital, Mary Flores, Nueva Jerusalén, y encontramos tres pulperías que estaban vendiendo pólvora. Se está llevando el proceso que corresponde. Sí. Hay nueve niños que han sido afectados a la fecha por lo de la pólvora, que han con sus deditos motilados. ¿Cuántos han sido aquí en la zona? Porque el tema va solo de dos en la zona central, en el distrito. Efectivamente, en la noticia sale que van 13 niños quemados en toda Honduras. Nosotros como distrito central recuerden que aquí hay prohibición de venta de pólvora. Aquí solo tenemos registrados en el jugado de policía dos niños quemados. Una niña de 17 años que vive en los altos de los laureles y un adolescente de 15 años que vive en la colonia Honduras. Los padres ya fueron citados, hizo el procedimiento, se multaron y efectivamente los padres ya hicieron el pago de la multa. Esto, cuando ustedes lo citan es porque incurren de repente en un grado de irresponsabilidad que hay una ordenanza municipal y ellos la incumplen. Entonces hay una sanción económica y tienen que... o sea, no hay cárcel por esto, sino que solo hay sanción económica. Recuerden que nosotros somos un juzgado de conciliación, ¿verdad? Entonces, nuestras multas son un caso administrativo. Digamos el caso de la niña de 7 años que salió quemada, pues le consultamos. Perdón, perdón, las imágenes aquí en este instante son casos realmente patéticos de menores que llegan a los hospitales, hospitales y escuelas básicamente aquí. Le voy a decir, Jorge, que ahora los niños quemados por pólvora van a ser atendidos en el hospital del niño. Ya no será en el hospital de escuela, ¿verdad? Para nosotros es el 25 de diciembre y el 1 de enero nos toca ir al hospital del niño aquí en Fundamiquén para poder comprobar y buscar la dirección de los padres de familia para poderlos citar. Imagínense esas imágenes, así quedan los niños destrozados. ¿Y qué pasa? Que los padres de familia cuando ya en audiencia dicen de que la mamá estaba cocinando, que el papá estaba compartiendo con sus amigos y los niños los descuidan. Entonces creemos de que falta de responsabilidad del padre de familia que en este momento, pues, que vamos a celebrar las fiestas de Navidad, descuidan a esos niños. Aquí no hay, la prohibición es general, o se permite, por ejemplo, venta de lucecitas que uno dice o algo, o es prohibición absoluta, absoluta de venta de lucecitas. Mire, gracias, Jorge, por hacer esa pregunta, porque mire, la gente aquí, los padres de familia acostumbrábamos. Yo creo que acostumbraba porque yo compraba bastante pólvora. ¿En qué sentido? Que aquí le compramos luces de bengala a los niños y le compramos la famosa chipita. Y esos son los más detonantes que tenemos. Los niños, por su inocencia, la luz de bengala siempre la tiran prendida. La chispita es lo más delicado que hay. ¿En qué sentido? Con un rozón de una chispita, con su mano o su cuerpo, eso produce fuego. Y ahí viene la quemadura hacia los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado que el padre de familia le compra chispitas y luces de bengala. Es lo más peligroso que hay, más bien. Nosotros cuando hacemos los decomisos, lo primerito que hacemos es separar las chispitas de toda la pólvora. Porque si hay el menos rozor y no tenemos el cuidado, lo que tenemos es producción de fuego. Hay lugares que no, que prenden incluso, que se disparan los cohetes. Otros años hemos formado, y casi siempre, no es acá en el Distrito Central, pero en Santa Bravara o Copán. En donde hay lugares donde venden esta pólvora, que por la razón que sea, algunos fumando, otros prendieron un fósforo. ¿Aquí en el Distrito no se ha dado hechos de esa magnitud, licenciado? Mire, le voy a contar una experiencia que tuvimos el año pasado con una niña que salió quemada, fue en la Colonia Las Vegas. El padre de familia nos manifestó de que un vecino, un adolescente, amarró dos morteros. Y cuando los prendió uno, la niña salió de su casa y lastimosamente le pegó en la parte de atrás de su cuerpo y le destrozó su glúteo. Entonces creemos que aquí es también conciencia de los adolescentes que agarran los famosos tumbacazas. Nosotros cuando vamos a quemar esta pólvora, oiganme, la tierra tiembla con las tumbacazas o matazuegras. Entonces yo le diría a los jóvenes que por favor... ¿Tumbacazuegras? No, matazuegras se llama. ¿Matazuegras? Matazuegras y la otra son tumbacazas. Yo le digo que con 15 de esos, aquí tiembla pues. ¿Y nosotros qué les pasa? ¿Quemamos casi 350 morteros de tumbacazas? Le digo que yo venía más bien nervioso del llenadero de haber venido de quemar esta pólvora. ¿Dónde queman esta pólvora ustedes una vez que la decomisan? Bueno, de acuerdo a la obstrucción que nos ha dado la juez, miren, ahí es pólvora decomisada, pólvora quemada. La llamamos al climatorio a quemarla. Y acompañada con la policía, con los bomberos, ¿verdad? Que es muy importante porque cubrimos todo pues para no dejar nada de que nos pueda quedar por fuera. Un trabajo realmente extenuante. Sabemos las indicaciones del alcalde de Tito Afura. Yo que formé parte de la corporación anterior, cuatro años, siempre estaba pendiente. Igual, estaba como juez de policía la abogada Miriam Marixa Reyes, que en los mismos operativos, igual que usted, que es el segundo al mando en el juzgado, andan en los operativos como cualquier otro, con los compañeros de trabajo. Y eso realmente es impresionante, definitivamente. Bueno, en los operativos conjuntamente a veces nos compartimos con la juez de policía, pues, ella agarra una zona, yo agarro otra zona, y le ocurren esto, de que esto de andar quitando pólvora es un poco complicado. ¿En qué sentido? Nosotros como autoridad de juzgado de policía, sí podemos decomisar la pólvora, pero no podemos detener a nadie. Entonces, cuando en la calle agarramos infragante a la gente, vendiendo la pólvora, la decomisamos, pero la gente sale corriendo. Sí. Le hago una pregunta adicional a lo que es lo de la pólvora. 24, 25, 31, primero de enero, y estos días, ¿la prohibición se mantiene de la 2 de la mañana o la gente puede extenderse, por ejemplo, en la celebración? No, 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 Jorgito, y hay otro tema ahí. Recuerde que hay una ordenanza de amanecer seguro. Por ejemplo, solo se puede ingerir bebidas alcohólicas de 9 de la mañana a 2 a.m. Las personas que ingeran bebidas alcohólicas de 2 de la mañana a 9 de la mañana serán multados. ¿Después de las 2 de la mañana se le puede...? No, serán multados porque la ordenanza, recuerda, es que es permanente, pues, no es porque en el caso de ahorita de 24, 31, no hay ninguna ordenanza que diga de que se puede hacer. Sí. Regresemos a lo de la pólvora. Mire, porque hay muchos papás que dicen, es que no podemos celebrar sin comprarle por la insistencia de los niños. ¿Cuál sería en todo caso la recomendación en este momento? Entonces, no a los niños, a los papás, a los papás, mamá, papá, que a veces nos están platicando con los amigos, y entonces, bueno, tienen cohetes, o tienen o dicen, no, es que me está pidiendo y pobrecito el cipote. ¿Cuál es la recomendación en este caso como autoridades y como gente que ha visto muchísimos, muchísimos casos en donde niños y niñas han salido mutilados? Yo le recomendaría al padre de familia que recuerde que hay juegos de mesa, pues, donde puede compartir su familia y es un momento de calidad que usted va a gozar con su familia. Por lo general aquí hay una costumbre, pues, de que el varón está celebrando con sus amigos, la esposa que va a servir la cena navideña a las 12, y nos olvidamos de nuestros hijos. Yo creo que lo más importante en nuestro hogar son nuestros hijos. Hay que valorarlos, pues, el daño que les vamos a... a que ellos van a tener, ¿verdad? De que con una quemadura, por un descuido nuestro, después vienen las lamentaciones, ¿verdad? De que nos descuidamos y el niño queda marcado para toda su vida. Da pesar y el 25 de diciembre y a ver estos niños quemados, pues, esperemos que este año, pues, no tengamos la oportunidad de ir al hospital del niño. ¿Ha visto muchos casos en lo personal de niños que quedan realmente en una situación desfigurados, totalmente desconocidos por haber utilizado pólvora? Le voy a contar, el año pasado fuimos a un caso con la abogada Miriam Reyes. Nos tocó ir al hospital de la escuela a un niño de 13 o 14 años, de que en su parte genital se le quemaron. La pierna se le quemó. Nosotros le pedimos permiso a la madre de la familia que nos diera la oportunidad de tomarle una foto. No la publicamos y en ningún medio se la dimos y no que quedó nada más para evidencia nuestra, para compartir esta experiencia con la gente, pues, daba a pesar que el niño quemara la pierna, quemado parte del pene y sus testículos. Entonces, da a pesar, pues, que todavía habíamos padres irresponsables, que no tengamos el cuidado de nuestros hijos. ¿Cuándo van a terminar estos operativos? ¿Ya el primero de enero concluye la labor? ¿Van a informar ustedes o sería hasta cuándo? ¿Cuándo el seis? No, no, el operativo termina el 6 de enero, los decomisos, recuerden que la ordenanza es los 365 días del año. Lo que pasa es que se mira más en las fiestas de ahorita navideña, 24, 31 y 6 de enero, que algunas personas lo celebran. Entonces, nuestros operativos son permanentes, ¿verdad? Ahí nos van a mirar en las calles con nuestros carros, buscando la pólvora, pues, ¿verdad? En los lugares que más frecuente a la gente es fuera de los supermercados, en los semáforos, en las comidas rápidas. Entonces, nosotros tenemos el personal ya calificado que va a andar haciendo los operativos en el decomisos de pólvora. ¿Hay resistencia de alguna gente que se dedica a esta actividad, que es ilícita, en el distrito central, cuando ustedes van a hacer estos operativos y los agarran infragantes? Lo que pasa siempre, más que todo lo tenemos en la calle, la confrontación, ¿verdad?, de la persona que no quiere entregar la pólvora. Pero recuerden que nosotros somos acompañados por las autoridades, ¿verdad? Andamos con la policina, Policía Nacional, el Ejército, y somos acompañados por la Policía Municipal y Juega de Policía. Entonces, hacemos un cuerpo de trabajo muy grande. Bueno, yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Ha sido muy importante su participación, sus aclaraciones, su mensaje para que la gente se forme una idea clara. Primero, que no debería de comprarle la pólvora a sus niños, a sus hijos. Uno. Dos, que los que venden, los que venden, saben que están cometiendo una infracción y que es multada. La multa va desde los 5.000 empiras a 60.000 empiras. A 60.000 empiras. ¿Y cuál es la diferencia de cobrarle 5.000 a 60 en la gravedad de...? Digamos, ahí se verifica o se comprueba la cantidad de pólvora, ¿recuerden? ¿Verdad? Que hay gente que da a pesar porque tienen una cajita de pólvora y que están vendiendo, pero solo estoy vendiendo nada más chispitas, volcanes y luces de bengales. Y eso no es perjudicado para los niños. Pero, sin embargo, eso es lo más delicado que hay, más bien. Más que todas las quemaduras que se dan en fin de año y el 24, es porque los niños agarran cohetos o morteros que todavía no han sido explotados. Los agarran, les sacan la pólvora y recuerden que al estar manipulando la pólvora, les queda pólvora en sus deditos. Y al prender el fuego, hay un dedo en las quemaduras. ¿Cuántas personas han multado a Mesías? Ahorita solo tenemos registradas dos en el lugar de policía, ¿verdad? Dos padres de familia que son los únicos dos niños que tenemos registrados quemados en el distrito central. Aparece de que hay tres a nivel nacional. Sí, pero bueno, sería extraordinario si solo estos dos se dieran. O sea, independientemente de que le entran, como dicen, dinero a las arcas de la alcaldía, pero que entren de esta manera, realmente estoy seguro que ustedes no quisieran. No, si nosotros quisiéramos, si por nosotros, nuestro eslogan es Navidad sin niños quemados. Porque antes, anteriormente, nuestro eslogan era Navidad sin pólvora. Navidad sin pólvora y después nos llegaban los periodistas. ¿Y qué pasa? Que tronó el 24 y el 31 Tegucigalpa. ¿Y cuál era Navidad sin pólvora? Entonces, cambiamos. Ahora es Navidad sin niños quemados. Sin niños quemados. Es verdad. Aprovecho la oportunidad hoy. Nosotros todavía seguimos en la prevención de la pólvora. Hoy vamos a estar en la colonia Campo Cielo a las 10 de la mañana, impartiendo charlas a los niños de ahí. Y posteriormente que ellos reciban la charla, nosotros les vamos a regalar juguetes. Ahí mismo en la Campo Cielo. En la Campo Cielo. Después de servir la charla, que dura entre 20 y 25 minutos, nosotros llevamos un lote de juguetes para regalarlo a los niños y hacerle conciencia que no queman pólvora en esta Navidad. Correcto. Bueno, y por la importancia de repetir el número de teléfono alcalde, pueden llamar la gente que quiera decir, bueno, en este momento, mire, Lick, o la persona que le conteste, pueden mandar su WhatsApp incluso. Por WhatsApp, háganlo mejor, porque recuerden que en la noche, 9, 10, o a altas horas de la noche, marquen el 98, 62, 96, 32. 32, correcto. Por WhatsApp. O por la línea 100, que es más fácil, solo marque la línea 100 y usted deja su denuncia. Las denuncias son anónimas. Despreocúpense de que el vecino que está vendiendo o la pulpería o el mercadito, o cualquier otro negocio que quiera vender pólvora, se va a dar cuenta que ustedes lo denunciaron. De nuevo, un mensaje, licenciado, lo dejo por favor, 30 segundos para nuestros amigos televidentes. Insisto, este tipo de programas debemos de tenerlo, bueno, claro, primero por la temporada, pero sí con muchísima frecuencia, porque lo más importante, los medios de comunicación debemos de ser, o deberíamos de ser, para orientar, para construir y no para destruir. Y tener espacios en donde los funcionarios de alto nivel, ustedes en este caso, en la relación de la pólvora, puedan explicarle a la gente, primero, a las multas que incurren por comprar o vender, más que comprar por vender pólvora cuando es prohibido, hay una ordenanza de la alcaldía, y hacer conciencia en los padres de familia que en vez de estarle comprando pólvora a nuestros hijos, ahora, bueno, en caso de nuestros nietos, debería de, pues, compartir de otra manera y estar tranquilo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sinceramente, estar, no necesariamente tirando un cuete, pues, es parte de la... Ahora los niños, mejor que le presten el iPad para esta temporada, para estos días de 24-31. Así que, por favor, lo dejo, licenciado. No, yo le pido a los padres de familia de que nos apoyen, que en esta mañana no le compren cuete a sus hijos, y recordándole el eslogan que tenemos en el juzgado de policía, Navidad sin niños quemados, no nos gustaría ir al 25 de diciembre y el 1 de enero a ir al hospital de niños a ver cuántos niños salieron quemados por descuido de los padres de familia. Y recuerden, padres de familia, que ustedes van a ser multados de 1.000 a 5.000 lempiras, y a las personas que encontremos en los negocios vendiendo pólvora, las multas son de 5.000 a 60.000 lempiras. Nosotros, una vez que ya esté establecido la cita, lo llevamos al juzgado a que vayan a la audiencia correspondiente. Por lo consiguiente, necesitamos el apoyo de ustedes, de que no le compren pólvora en esta Navidad a sus niños. Traten de gozar la Navidad de otra manera, pues, en un momento de calidad, pues. No necesariamente quemando pólvora es que vamos a sentir que esta Navidad fue mejor que la de ayer, o de otros años. No, mentira. Creo que nuestros hijos es lo mejor que tenemos en nuestra familia. Yo les pido a los padres de familia que nos apoyen. Muchas gracias por habernos acompañado. Por ser bien. Este es madrugador, estaba temprano, desde los que he llegado temprano, que es bien temprano. Bueno, le voy a decir que tengo una cualidad, Jorgito, yo a las 7 de la mañana estoy todos los días en el trabajo, trabajando, no solo por irnos, ¿qué? Trabajando. Entonces, me agrada, cuando a mí me cree que hay que estar a determinada hora, trato de estar media hora antes. Es correcto, y así debe de ser. Así debe de ser. Ojalá que tuviéramos ese pensamiento y esa forma de actuar todos los hondureños. Y le digo, y me agrada, porque igual, con toda modestia se lo digo, yo así soy también. Yo así soy. Yo siempre llego antes, y si le digo a los compañeros, aprovecho, las poquísimas veces que yo he suspendido a compañeros, ha sido porque llegan tarde a reuniones de trabajo, ya sea de planificación o a las mismas actividades. De ahí, nunca, pero si yo digo, 9 de la mañana nos vamos a reunir, es que comienza a las 9 de la mañana la reunión. No es que las 9 van a salir de su casa. No, 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 no. Y aquí el cuento que tiene la gente, es que había un tráfico, Lee, que hubiera... Todo el tiempo hay tráfico en Tegucía. ¿De inocentes? Ya se sabe. Así que lo felicito una vez más. No, gracias. Todo lo contrario. Para servir estamos. El licenciado Marvin Cruz, del juzgado de policía, nos ha acompañado esta mañana, aquí en la conversación de fondo, en la entrevista, en nuestro programa, han decomisado 850 mil lempiras hasta el momento. El año pasado, casi a esta fecha, habían decomisado, solo en pólvora, alrededor de 9 millones de lempiras. Esta es una muy buena noticia. Y también son pocas las personas que han sido multadas. Pero el objetivo de la alcaldía, en este caso, del juzgado de policía, es que no sea necesario multar, convocar a la gente, ahí a decirles, miren, no hagan eso. Lo importante es que no le compren pólvora a sus hijos en esta temporada de Navidad. Hay otra forma de poder celebrarlo. Una vez más, gracias al licenciado Cruz, una brevísima pausa, y regresamos en un instante con más información. Transporte. Bueno, y transporte de carga, para ser específicos. Está nuestro compañero, Luis Durón, quien nos informa en este instante. Muy buenos días. Adelante. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Y es que el 2019 se espera que va a ser un año de protestas. Me encuentro con el dirigente del transporte de carga pesada, don Carlos Fonseca, que manifiesta que a partir del 7 de enero podría haber movimiento o un paro a nivel nacional. Don Carlos, así es esto. Usted está protestando porque no les han cumplido muchas cosas. Sí, gracias, Luis, por la oportunidad, licenciado Zelaya. Y al pueblo hondureño que nos ve en este momento. Bueno, son situaciones que nosotros hemos venido anunciando debido a que ha sido una lucha constante. No solamente de este momento, sino de años atrás, exigiendo al gobierno que se mejoren las condiciones para el transporte de carga. No quisiéramos nosotros llegar a estos extremos, sin embargo, lastimosamente aquí el gobierno funciona solo bajo presión. Solo bajo presión. Bueno, si bien es cierto, ha habido cierta, podríamos decir que nos han estado ayudando. Por ejemplo, se aprobaron las reformas a la ley, donde ahora se aplicarán sanciones a quienes no paguen las tarifas. Pero también nosotros hemos venido exigiendo una veda para que no se sigan extendiendo más permisos de explotación. Por ejemplo, en transporte de personas hay veda. Usted va a pedir una ruta y no hay. Usted va a pedir un número de taxi tampoco. Pero en transporte de carga eso es un mercado, ¿verdad? Eso es una cuestión de que a quien quiera le dan permiso. Entonces, el problema es que está saturado, está sobresaturada esta actividad. Y esto al final lo que nos mete es en dificultades porque se vuelve ahí una situación que nos estamos comiendo unos a otros. Entonces, hay que poner orden, nosotros nos hemos acercado a las autoridades, les hemos explicado cuál es el problema. Me imagino yo que deben de tener algunos compromisos con ciertos sectores y que por eso no lo hacen. Pero nosotros hemos pedido veda en el transporte de carga, tanto en la extensión de nuevos permisos de operación, así como en la importación de camiones. Ya está lleno esta cuestión, ya no cabemos nosotros aquí. ¿Cuándo irían a paro ustedes? ¿El 7? Mire, se programa que va a haber una asamblea en la zona de Siguatepeque la próxima semana para que después de estos días festivos poder emprender acciones. Se programa el paro para la fecha entre 6 y 7 de enero. Carlos, es importante esto porque también ustedes no les quieren pagar lo que es el flete completo. Ese ha sido la lucha nuestra, que nos pague la tarifa. Ahorita ya hay sanciones, pero lo que están haciendo las empresas es comprando su propio equipo. Y esto lo que apunta es a que va a haber desplazamiento de compañeros. Las empresas que normalmente operan en el país, en su mayoría son empresas transnacionales. Y ellos aplican estándares de países desarrollados y las condiciones nuestras son bastante diferentes. Yo le diría a las empresas, por ejemplo, Unilever, por ejemplo. Unilever tiene uno o dos transportistas y aquí hay cantidad de transportistas. Entonces, que abran la puerta y que todos los transportistas, en esa categorización que existe de micro, pequeños y medianos empresarios, que puedan prestar sus servicios de manera directa a estas empresas. Gracias, don Carlos. Ya he escuchado a usted, licenciado Jorge Zelaya y amigos televidentes. Pues entre el 6 y 7 de enero se estaría realizando un paro a nivel nacional por parte del transporte de carga. Y esto se suma a la gente de Juntas de Agua, que también ha anunciado que en el mes de enero también se irán a las calles en protesta por la privatización del servicio de agua potable. Con eso, retorno nuevamente al estudio. Bien, gracias, Luis. Gracias, don Carlos. Fonseca con este anuncio. A partir del 7 de enero del próximo año, por supuesto, vuelven a la carga por incumplimiento del gobierno central. Vamos a ir a San Pedro Sula. En este instante, nuestra compañera Mayela Ramírez y don Rigoberto Escobar. Bueno, están en la Lima, para ser más específicos. Se están quejando, dicen los vendedores de pólvora, que les sale mal. Y ojalá les saliera mal. Ojalá. Bueno, vamos primero con ella, porque después vamos a comentar. Pero si realmente no le compre escuetes a sus hijos, utilízalos. Pasa la gente acabada, usualmente, sin dinero, con dificultades. Y entonces es más, compartir en familia. Estas son fechas especiales. Y no necesariamente, no necesariamente tenemos que estar comprando escuetes, estar bebiendo en forma desenfrenada. Sino que es compartir. Para eso son las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Para recordar el nacimiento del Hijo de Dios. Vamos al norte del país. En la Lima, nos dicen, en cercanías del Aeropuerto Internacional Ramón Vieda Morales. Con Mayela y con don Rigoberto. Muy buenos días. Adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Estamos ubicados en el sector de la Lima. Y como ustedes pueden observar, aquí la venta de pólvora no es prohibida. Aquí la Municipalidad de la Lima otorga los permisos a estos ciudadanos para poder vender este tipo de artefacto. Pero vamos a hablar con don Manuel, uno de los propietarios, para que nos digas cómo ha estado la venta de pólvora en esta temporada. Muy mala, muy mala, malísima. Entonces buscamos que se supere a partir del 20, 21, 22, 23, 24. ¿Ustedes de dónde vienen? De San Pedro Sula. ¿La Municipalidad les otorga el permiso? Sí, ellos se las ingenian arriesgándose a muchas cosas. Ellos no tienen autorización para estos permisos, pero ellos consultan a los que los mandan a ellos. Y entonces en la reunión de ahí, ellos, entre ellos, pues nos dicen, sí, pónganse. ¿Ustedes siempre venden este tipo de pólvora con precaución, solo a adultos o también le venden a niños? No, 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 no. Al niño lo detenemos. Siempre estamos pendientes que el niño él solo no venga. Si vienen con sus padres, entonces sí, sí, a ellos les vendemos. ¿Cómo hacen ustedes para transportar o comprar, adquirir esta pólvora? Ah, bueno, se consiguen dólares y se hace el pedido a China. ¿Ese producto viene desde China? Sí, desde allá viene toda esta, esto se llama batería, todo esto aquí viene desde allá, todo esto, todo esto viene desde allá. Lo demás, esto es hecho aquí en Honduras, esto lo hace, ellos son especialistas en eso, los chinos. ¿Cómo hacen para transportarlas a este lugar? Bueno, tenemos que conseguir dólares, tenemos que conseguir, esto ya desde enero ya se empieza el pedido, se consiguen los dólares para que lleguen a la época exacta aquí. Bueno, entonces un llamado también a los padres de familia para que tengan precaución con sus hijos y no causarles más daño a todos esos pequeños. Con este informe yo regreso con usted a Estudio Principal. Bien, gracias Mayela, muchísimas gracias y a don Rigoberto en San Pedro Sula. Mientras se prepara Merari Burjas desde el aeropuerto, entiendo que está con el padre Carlos Rubio. Vamos a hacer un rápido resumen de noticias del portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina, José Cuello, informó que los operativos de seguridad se están intensificando en las fiestas de Navidad y fin de año. Todas las operaciones que estamos realizando están enmarcadas en Navidad, Catracha y fin de año con operaciones preventivas de seguridad en sectores de responsabilidad, de igual forma en zonas bancarias y mercados. En ese sentido apuntó que ya del 22 al 24 y del 28 al 31 van a intensificar los operativos en las terminales de buses, van a tener personas en las rutas denominadas conflictivas y en los ejes carreteros. Según datos del Banco Central, el turismo en nuestro país cerrará con un crecimiento de 4.7 por ciento. Lo anterior lo informó el director de turismo, el licenciado Emilio Silvestri, quien destacó que a pesar del decrecimiento que vivió el turismo en los dos primeros meses del año, producto del vandalismo y la violencia en las calles, se intensificaron cifras positivas en el rubro. Tenemos muy buenas expectativas en cuanto al cierre de este año, tuvimos algunas circunstancias especiales de todos conocidas que nos afectaron en el mes de enero y febrero, dijo el ministro. El miembro del Comité Central del Partido Nacional, Fernando Anduraya, expresó que su partido está trabajando en una estrategia nacional de unidad, mientras la oposición pelea y sueña con vernos divididos. La esperanza de la oposición política es la división del Partido Nacional. Ellos sueñan con que se divida nuestro partido. Eso es imposible. Así no van a ganar eso de una elección. No hay ninguna posibilidad de que nos derroten, dijo Fernando Anduraya. El vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Antonio César Rivera Calleja, sugirió que no hay que correr para aprobar la reforma política de la segunda vuelta, pues hay otros temas que urgen más. Lo que se precisa en la actualidad es respaldar las enmiendas constitucionales relacionadas con el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. Informó que el 23 de enero del próximo año vence la primera legislatura de este nuevo periodo de gobierno y en mayo próximo corresponde elegir a las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. Si hay una reforma constitucional de aquí al 24 de enero y no se ratifica el 25, cuando se instale la segunda legislatura nos quedamos tal y como estábamos en los dos organismos, advirtió. Anunció que en los próximos días la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas enviará una reforma al Congreso Nacional a la que plantea que ya sean uno o dos directores, que ya no sean uno o dos directores, sino que quede como un organismo colegiado en donde se puedan hacer las elecciones hasta dentro de tres años. Una última información en este resumen, de momento el subdirector del Hospital San Felipe, Heriberto Rodríguez, el doctor Rodríguez, anunció que a partir del próximo año las personas diagnosticadas con cáncer de tiroides podrán recibir su tratamiento en ese centro asistencial. Hoy tenemos la oportunidad de decirle a la población que hemos firmado con el embajador de Japón un acuerdo donde hace la entrega de una donación de 4.9 millones de lempiras para la construcción de un área física donde va a estar instalada la unidad de medicina nuclear. 8.25 minutos, 8 de la mañana, 25 minutos, vamos con Merari Borja, Luis Cárcamo en este momento y el padre Carlos Rubio con un importante mensaje propicio para la fecha, cuando nos acercamos a la celebración de la Navidad y del Año Nuevo. Merari y el padre, muy buenos días, adelante. Buenos días nuevamente, licenciados Celaya y televidentes de BTV Noticias. En esta ocasión me acompaña el padre Carlos Rubio. Padre, estamos en Navidad. ¿Cuál es el verdadero significado de esta época? ¿Cuál es la reflexión que tienen que tener todos los hondureños? Sabemos que la Navidad es el Señor, que debemos contemplar este Dios que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, este Dios con nosotros, este Dios que camina con su pueblo, este Dios que lucha contra la fuerza del mal con nosotros y que nos llama a la unidad, que nos llama a la paz, que nos llama a la reconciliación, al perdón, al verdadero sentido de la Navidad de Jesucristo. Es el amor, es el amor en persona, es el amor que debemos brindarnos entre nosotros, es el cuidado, es el servicio y la solidaridad entre nosotros. El Papa nos ha dicho que no mundanicemos la Navidad porque la Navidad se ha convertido en comercio solamente, en compras, en consumo, en vicios y en derroche a veces innecesario y dañino y que nos volvamos más contemplativos de este misterio, de ver al Señor, como Él nos sorprende siendo del cielo baja hacia la tierra, siendo divino se hace hombre para redimirnos a los hombres, para salvarnos. Entonces, que pongamos la mirada más en el Señor, que el centro de la Navidad de Jesucristo es Dios y que a Él debemos honrar y glorificar y no a nosotros mismos, que tenemos que dejar de pensar menos en nosotros y pensar más en nosotros, más pensar en qué bien voy a hacer a esta sociedad, a este país, a los hermanos, a los amigos, a la familia, eso tenemos que hacer. ¿Se ha malinterpretado el verdadero sentido de esta época? Claro, porque se ha convertido en consumo solamente, en derroche, en comercio, eso es mundanizar, verá, en toda una superficialidad y artificialidad en esta, y no en la profundidad del ser, es el corazón que tiene que llenarse de Dios, de amor, de misericordia, de compasión, de solidaridad, de gestos concretos para el bien del pobre, porque hay tanta pobreza y Dios se manifiesta también en el pobre. Él lo dice, todo aquello que hagan a uno de esos pequeños, a mí me lo hacen, y el bien que hagamos a un hermano, verá, se lo hacemos a Dios, el mal que hagamos también es al mismo Dios, es una ofensa a Dios, con tanta muerte, con tanto irrespeto a la vida, en la integridad, la dignidad de las personas, difamación, todas esas cosas que se dan, y eso tenemos que reorientarlo para invertir fuerzas en todo el bien que hagamos en este país y el bien a los demás. Eso va a traer transformación, pero si solo estamos pensando egoístamente, vamos mal. Muchísimas gracias al Padre Carlos Rubio, que nos ha brindado este bonito mensaje en esta temporada navideña. Con este informe, regreso a estudios. Merari y al Padre, muchísimas gracias. Una nueva pausa, regresamos en un momento. Gracias Alejandra, vamos en este momento con un rápido resumen de noticias. El subdirector de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, José Crozier, informó que se iniciará con el cultivo de la palma datilera en la zona sur del país. Estamos, dice, conociendo de cerca el cultivo de la palma datilera. El datil es un rubro que, según conocimos por allá, tiene un buen margen de utilidad y creemos que tenemos condiciones idóneas en la zona sur para que pueda ser aprovechado por algunos proyectos de seguridad alimentaria. Indicó que lo ven como un producto promisorio para la zona sur. Además, todo lo que se produce puede tener otro producto más a su auge. Explicó que en principio dicta lo que va a hacer es evaluar las variedades que se encuentran en Mexicali y Baja California. Vamos a ver cómo se adaptan y cuál es el comportamiento productivo y luego vamos a liberar estas variedades para su uso, apuntó el funcionario. El representante de la sociedad civil, Carlos Hernández, señaló que deben deducirse responsabilidades a quien corresponde en el sector salud por no haber ejecutado un presupuesto de 800 millones de lempiras este 2018. Es lamentable que este acto que informó la ministra de Finanzas, Rocío Tabra, de 800 millones no se haya ejecutado. Es una vergüenza y creo que hay que deducir responsabilidad también a los funcionarios que no lo hicieron, indicó Hernández. Este año murió mucha gente que no recibió atención médica y la comisión denunció que habían 6.000 cirugías atrasadas que no se realizaron y son, por ejemplo, una apendicitis, otros problemas menores que se deben tratar a tiempo. Los mismos expertos dicen que el 30% pudieron morir. Entonces, cuando uno escucha que no se ejecutaron 800 millones, es una vergüenza. Yo le digo que si hubiese un poco de dignidad, la gente que está encargada de esto sale de la administración pública y renuncia, dijo Hernández, haciendo alusión al titular de esa cartera ministerial. Los 17 diputados liberales expulsados ya han empezado a interponer recursos de apelación en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en contra de esa extrema medida disciplinaria. Así lo informó Ana Solís, miembro del Tribunal Disciplinario. Los parlamentarios fueron expulsados por el tribunal que dirige el ingeniero Luis Zelaya en represalia por haber aprobado la intervención del Registro Nacional de las Personas. El proceso sigue y si algunos no presentan su recurso, quedará infirme la resolución de la expulsión emitida por el tribunal sostuvo Solís, quien explicó que valora la documentación y que se va a poder decidir en consecuencia. Bueno, estoy haciendo señales ya ratos como brequero y no me mira nadie definitivamente aquí. El miembro de la Comisión de Transformación y Depuración Policial, el pastor Alberto Solórzano, destacó el trabajo que han venido realizando en la Policía Nacional, la hora que se les extendió la vigencia hasta el 2022. Había vinculación de policías en actividades ilícitas, eso requiere tomar decisiones y en la práctica se han visto que las decisiones que se han tomado, la Comisión ha tenido fundamento. Ahora mismo hay policías extraditados fuera del país, hay otra gente que ha sido recientemente extraditada, que está vinculada a policías en igual situaciones, inapropiadas. Entonces, ahí debe deducirse responsabilidades y esta es una tarea realmente importante, dijo el pastor Solórzano. Ocho de la mañana con 36 minutos vamos con Luis Durón. En este momento están entregando, entendemos, las respectivas placas a la gente que corresponde en este mes de diciembre. Luis Durón, adelante, muy buenos días. Gracias, licenciado Jorge Zelaya. Me encuentro en las afueras del registro vehicular del Instituto de la Propiedad. Como puede observar usted, las grandes filas que hay para reclamar las placas. Como puede observar, la cola está bastante larga. Desde el inicio, como ven, va llegando casi a la gerencia de la ENE. O sea, hay bastantes personas esperando que les entreguen las placas. Vamos a tratar de movilizarnos con otro compañero, Isaac Alcerro, para llevar impresiones de las personas que están haciendo pues esta enorme fila para poder reclamar sus placas. Y cabe destacarles que no han abierto todavía. Pero ya la cola es bastante larga y es que el proceso de entrega de placas es bastante complicado, es bastante también tedioso y las personas tienen que esperar grandes horas. Buenos días, señor. ¿Usted está esperando para reclamar su placa? Ya viene hasta las 7, hasta las 5 de la mañana. ¿Vino temprano usted a hacer cola? Temprano. ¿Y aún así está largo la cola? Estamos largos todavía. ¿Ahora cómo ve usted? ¿Se entrega ágil? ¿Es ágil el proceso? Sí, no sé. Es primera vez que ven. ¿Cuál es su nombre? Manuel Rodríguez. Gracias, don Manuel. Bueno, también aquí hay más personas también que están haciendo. Como puedo observar, la cola que está bastante extensa en este sector del registro vehicular, señor. Buenos días. Bueno, usted viene a reclamar placas también. No, no, no. No, cuestión de placas de mi carro no es. Es guatemalteco. Tenemos que ser hondureño. Ah, ¿usted lo va a pasar a placas de mi carro? Sí, sí. ¿Es bastante fila la que hay? Sí, hay mucha gente aquí. ¿Y a qué hora vino usted? Desde las 6 y media de la mañana estamos acá. ¿Media? Pero al menos está un poquito más cerca de la entrada. Sí, ya vamos más o menos cerca. Sí. Bueno, ahora, ¿y este proceso? Pues yo creo que no es bastante ágil. Por eso es bastante ágil. Sí, por ese mismo motivo, pero ya están entrando la mayoría de la gente. ¿Cuál es su nombre? Montoya, Carlos. Gracias, don Carlos. Como puedo observar, licenciado, pues ya han abierto lo que es el registro vehicular y las personas pues ya avanzan la cola, pero es bastante, es inmensa la cola porque daba hasta la gerencia de la ENE, pero ya está avanzando y este proceso pues es bastante lento porque las personas llevan horas y horas tratando de reclamar su placa o de hacer otros trámites en este sector del registro vehicular. Pues las personas a veces tardan hasta 5 o 6 horas, están esperando. Buenos días, señor. ¿Viene a reclamar placa? ¿Qué tal? Sí. Ahora, realmente, como ya hace rato estamos aquí. Uh, sí, desde las 6 y media. ¿A esa hora vino usted? Sí. ¿Y cómo ve usted este proceso? Habla más allá porque dicen que ahora hay dos personas atendiendo y otra, una persona para tercera. Ah, o sea que es ese poco. Habla más allá. Allá. Sí, porque allá hay muy poca gente atendiendo. Y una joven la puerta, puerta única, pues. ¿Cuántas cuatro horas? Sí. Y así dicen que hasta las 11. ¿Cuál es su nombre? Wilfredo, interiano. Gracias, don Wilfredo. Como puede observar, tal vez Isaac, si venimos por acá y todavía continúa, a pesar de que ya han ingresado las personas, todavía sigue extensa. Si podemos observar, Isaac, como puede observar el licenciado y también amigos televidentes, es bastante larga la fila que hay para reclamar placas vehiculares. Algunos, pues, vienen a hacer otros trámites, pero realmente les están dando las placas nuevas. Algunas placas nuevas ya están reclamando, siendo reclamadas por las personas propietarias de vehículos. Como puede observar, extensa la fila. Y arriba, Isaac, si podemos observar, ya sigue el proceso donde, pues, ya están, pues, tratando de reclamar las placas. Amigos, pues, ¿bastante tedioso este? Bastante, sí. Está bastante. Ahorita hay bastantes personas. Madrugan bastante. ¿A qué hora vino usted? A las seis y media. ¿A las seis y media? ¿Ya había bastante colas? Ya había bastante colas, sí. Ahora es muy lento este proceso, ¿no? Pues, veamos a ver cómo funciona ahorita, que ya abrieron a las ocho. Sí. ¿Su nombre? Fernando Escobar. Gracias, don Fernando. Como puede observar, licenciado y amigos televidentes, esto es lo que pasa aquí en el registro vehicular del Instituto de la Propiedad, donde hay larga fila para poder reclamar su placa de sus vehículos. Con esto, retorno nuevamente al estudio. Gracias, Luis. Ocho de la mañana con 40 minutos vamos rápidamente al hospital Escuela. En este momento han hecho un recorrido las autoridades por los quirófanos que están en reparación, que son muy importantes para poder ofrecer la atención a quienes requieren de estos servicios. Servicios vamos con Marcela Herrera, en el hospital Escuela. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Me acompaña esta mañana la doctora Zuyapa Molina, quien ha formado parte, pues, también de la Junta Interventora, y esta mañana han hecho un recorrido por estos quirófanos. Doctora, cuéntenos, ¿cuál es el avance que se ha desarrollado hasta este momento? El avance, ustedes lo pudieron constatar en sus tomas, donde ven que en este momento estamos trabajando en la obra física. La Fundación de Apoyo, que es la que está haciendo la intervención de los quirófanos en este momento, van avanzando, ¿verdad? Están haciendo la remoción de cielos falsos, están haciendo la revisión de gases médicos, donde se va a hacer una ampliación de gases y los sistemas eléctricos de cada una de las salas de operaciones. Igual que están desmontando los ductos de túneles y se va a hacer una remodelación completa de todo el sistema hidrosanitario. ¿En qué fecha aproximadamente ya estará culminando esta obra? Esta parte de los cinco quirófanos primeros, supuestamente, tenemos programado que para la primera quincena de marzo ya va a estar en condiciones de que pueda operar. ¿La inversión que se ha hecho en esta remodelación? Más o menos 20 millones. ¿Cuántas personas aproximadamente en nuestro país se verán beneficiadas con esta remodelación de los quirófanos? Pues usted lo calculará, porque la producción quirúrgica de este centro hospitalario, que se me gana a nivel nacional, es alta. En este momento se está haciendo una reprogramación de las cirugías en los quirófanos que no están intervenidos y se están realizando aproximadamente 50 cirugías diarias selectivas, más las emergencias. Vamos a buscar una opción alternativa donde los hospitales del estado nos apoyen para poder sacar la cirugía ambulatoria y de esa manera reducir la mora quirúrgica que tiene el centro. Ustedes como autoridades de la Junta Interventora, este es un gran avance que están realizando en este hospital. ¿Qué otros proyectos se vienen a futuro? A futuro se vienen otros proyectos, en este momento estamos adjudicando la recuperación de equipo de apoyo. Tenemos que recuperar el área de la mandería, que es un servicio muy importante para el hospital, porque está funcionando a medias. Entonces estamos tratando de implementarlo al 100%. Igual el funcionamiento de las calderas, porque estos servicios dependen también de las calderas. Entonces vamos a hacer eso y tenemos en mente de hacer de intervención inmediata lo que es la morgue. Y en ese sentido pues estamos buscando los fondos para poder hacer esta inspección. Bien, muchísimas gracias a la doctora Zuyapa Molina, quien es miembro de la Junta Interventora en este recorrido que esta mañana se ha hecho en el Hospital Escuela Universitario con la construcción de estos quirófanos que estarán pues para el próximo año ya culminados. Así que con esta información nosotros retornamos a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, gracias Marcela. 8.43 minutos. Vamos a la última pausa. Quédese con nosotros. Volvemos en la parte final del noticiero. Gracias por continuar con nosotros con BTV Noticias. En este momento Alejandra vamos a hacer un enlace para saludar a los chicos de Café Caliente. Y en esta ocasión saludamos a Carlitos Salazar. Muy buenos días, Carlos. Coméntanos qué traen para el día de hoy en Café Caliente. Hola, muy buenos días. Jenny, Alejandra, licenciado Jorrito Celayo, a toda la producción de BTV Noticias. Pues hoy, ¿qué quieren saber ustedes? ¿Qué quieren saber de Café Caliente? El tema del día. El tema del día. Hoy vamos a hablar de cómo comprar inteligentemente. En esta temporada navideña, chicas, se da bastante eso de incrementar los gastos y los ahorros. Pues nos tocan el bolsillo y nos dejan vacío. Mira, me gusta porque Carlos está bien preparado con lo que van a tener para hoy. Sabemos de que todos los días tienen un tema principal, pero también hay secciones que son bien importantes dentro de Café Caliente. Mencionanos algunas de las secciones que tendrán hoy para que los televidentes estén en punto de las nueve pendientes de ustedes. Claro que sí, Café Caliente siempre cargado de mucho entretenimiento, llevándoles la mejor información, lo mejor en salud. Hoy vamos a hablar de la caída del cabello prematuramente, tanto en hombres y mujeres. También tenemos el segmento Muévete. Hoy es jueves para hacer ejercicio. Y bueno, muchas, lo que es la cuestión de los deportes, los chismes. Y también hablaremos acerca de lo que es el tema del día que se estamos preguntando a todos ustedes. Bueno, tocaste es algo bien interesante. Jueves de ejercicio. Vamos a ver si nos unimos a hacer ejercicio con los chicos de Café Caliente. Y sobre todo, hoy Brian trae la escapada. La escapadita de la semana. La escapada de la semana. Bueno, la tercera parte de Amapala. Brian se fue, creo que varios días allá, ¿verdad? Un lugar increíble, realmente Honduras tiene muchos lugares turísticos sin nada que envidiarle a otros países. Así es, vamos a estar entonces, nosotros después del noticiero viendo Café Caliente, para estar pues al día de todo lo que ustedes van a tener. Así que fue un placer saludarte, Carlos. Igualmente para ustedes, siempre guapísimas. Hoy creo que nos venimos todo azul. No sé por qué. Todo azul. Bueno, es que como nos escuchan o nos ven muy tempranito, por eso es que se ponen ahí de acuerdo. Hoy dijeron que ustedes iban a venir de amarillo. Pero es para despistarse. Es para despistarse. A ver, si se acuerda. Es para despistarse. Y les decimos que venimos de rojo es porque vamos a estar de otro color. Sí, bueno. Pero es para hacer la combinación ahí. Sí, los programas, BTV es una familia y nos llevamos de esta manera muy bien. Y todos los segmentos, todo lo que es la programación, es para llevarle el mejor entretenimiento a todos los televidentes. Muchísimas gracias, Carlos Salazar. Invitamos a la población hondureña que en punto de las 9 de la mañana pueda sintonizar Café Caliente y no perderse todos los segmentos que traen esta mañana. Interesa mucho ese de la caída del cabello. Hay que buscar un mecanismo. A veces es el estrés también, licenciada. A veces es el estrés hereditario, el estrés. El estrés le da porque también eso se influye muchísimo. Pero bueno, no, son temas muy interesantes. Caída del cabello. El cabello, la escapada de la semana en Amapala. Exacto, en Amapala. Cómo comprarlo en forma inteligente. Lo de los ejercicios que es fundamental en el ser humano. Así que hay variedad. Y yo digamos a la luz que siempre, bueno, aunque Anita siempre nos dice, pásate por acá y yo me asomo a ver si tomo las 11 y voltearé para otro lado. Te digo, no, no, no quiere que no quiere que entre pues. Para, para. Ahí me le dice, por favor. Hoy no preparan a Luna Berenjena a la parmesana, dice por ahí. Vamos a ver si. Bueno, Carlinos, más adelante con usted. Gracias, queridos compañeros y compañeras de Café Caliente que están siempre, siempre, siempre listos a las 9 de la mañana. Programa con una gran audiencia a través de BTV. Regresamos, contactos con nuestros compañeros en las unidades móviles. Está Merari Borjas con el presidente del Colegio de Economistas, el licenciado Rautales, Julio Rautales. ¿Cómo va a finalizar el 2018 en el aspecto económico en nuestro país? Vamos con Merari y el presidente de los economistas. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, adelante. 5, 3.6%, lo cual creo que se va a lograr. Todavía no tenemos las cifras oficiales, pero me da la impresión de que por ahí andaban las cosas bien. La inflación también se había propuesto una meta por debajo del 5% y va a andar incluso por debajo del 4% el incremento general de precios. Las metas en el caso de la parte fiscal también se van a cumplir. Hay que decir que ha habido un control adecuado del gasto público a pesar de que sigue siendo muy elevado y esto obliga al país a que se tengan que cobrar tasas impositivas también bien altas y que la deuda siga creciendo. Así es que el hecho de que se cumplan las metas desde mi perspectiva es por un lado positivo, pero por otro lado. Y yo le comentaba a una colega de ustedes que es como que yo diga mi meta va a ser sacar 30% en matemáticas. Está bien, tal vez saqué 31%, pero eso no me quite el aplazado. Y Honduras para lograr solventar sus problemas necesita crecer a un 6-7% y para ello es necesario generar un clima de inversión que permita que haya más puestos de trabajo, que haya más esfuerzo y que mejore la productividad del país. Para crecer a esa tasa Honduras necesita un sistema educativo más eficaz que haga que el capital humano sea más elevado y que entonces sea más productivo. Y eso entonces es lo que va a generar crecimiento en el país. Mientras no suceda esto difícilmente vamos a alcanzar las metas que como país nos hemos propuesto. Muchas gracias al economista Julio Raudales que nos ha brindado todo este informe acerca de cómo cierre Honduras económicamente hablando en este año 2018. Con este informe regreso a Estudios. Gracias a Merari y Luis Cárcamo en el aeropuerto internacional de Toncontín con el presidente de los economistas del licenciado Julio Raudales. Un resumen de noticias antes de finalizar el espacio. Vamos a continuar hasta el fin de año con la misma tendencia hacia la baja en el precio de los carburantes. Pues estos son muy volátiles. Así lo vaticinó Sarai Silva, directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo. Luego de indicar que es normal que el consumo de carburantes crezca un poco en esta temporada. Eso se ha mantenido, eso se ha mantenido así por años. El aumento en el consumo sea entre un 8 y un 10 por ciento, aunque los precios de importación siguen igual. Pero podemos decir que al final de este año hay un equilibrio de precios porque se inició arriba de los 94 lempiras del galón. Y en la actualidad estamos en similares circunstancias comparó la experta. Internacionalmente no vale... Ah, bueno, sí, el galón de combustible acá en el país, sí. Hasta ahora van unas nueve semanas consecutivas hacia la baja en los combustibles y el descuento se ha acentuado en la gasolina. Vamos a terminar el año con reducción, aunque estamos a la expectativa de lo que pueda pasar por el precio del petróleo el 2019, reiteró la funcionaria. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica, Adalid Iria, recordó que las fechas de vencimiento y los registros sanitarios son factores importantes que se deben revisar antes de comprar un producto, ya que esto garantiza la salud de los consumidores. Es importante porque de las fechas de vencimiento depende que un producto conserve la pureza y la calidad. Si un producto no tiene registro sanitario es porque no ha sido autorizada la empresa para elaborarlo. Por lo tanto, la gente no debe de comprarlo, dijo el dirigente. El registro sanitario y las fechas de vencimiento son factores importantes para la salud y la calidad del producto, por lo que los consumidores deben asegurarse en comprar un producto en condiciones óptimas. Tanto la Dirección de Protección al Consumidor como la Agencia de Regulación Sanitaria han intensificado los operativos para evitar la venta de productos vencidos o sin registro sanitario y así evitar la especulación de los precios. El periodista y politólogo Edgardo Rodríguez considera que es de suma importancia que las fuerzas políticas creen nuevas reglas electorales para evitar una guerra civil en el futuro. Es fundamental que Honduras vaya a un nuevo proceso electoral como las elecciones internas, las generales, con nuevas reglas en el proceso, manifestó Rodríguez. Si vamos con las mismas reglas, vamos a tener una guerra civil por los problemas que hay en distintos momentos y factores en el proceso electoral. Debido a la estrechez en cuanto a los márgenes de las elecciones generales de noviembre del año pasado, se dieron varios conflictos, los que hoy la clase política intenta enmendar con reformas electorales. Más de seis meses estuvo el Partido Nacional, el Partido Liberal, el ingeniero Salvador Narrala y el gobierno de la República discutiendo sobre reformas electorales y otros temas. Sin embargo, no llegaron a acuerdos y ahora la discusión está en el Congreso Nacional de la República. Para el próximo año se espera un repunte en la producción y exportación de café y aceite de palma africana. Así lo expresó el director de la Fundación de Desarrollo Empresarial, Roberto Leiva, tras señalar que el rubro del café es muy importante y la producción está creciendo. No obstante, acotó que los precios del aromático han estado bastante deprimidos. Creemos que es tiempo que los mismos vuelvan a sus promedios históricos. Confiamos que el precio internacional mejore, tomando en cuenta que Honduras es número seis en producción mundial de café y el tercero en Latinoamérica, indicó. El Instituto Hondureño del Café calcula que la cosecha mundial, es decir, del 18 y 19, dejará 11.3 millones de quintales de café y más de 1.500 millones de dólares en divisas por su exportación. Una última información en este resumen y antes de marcharnos, las negociaciones del nuevo salario mínimo para el 19 deben basarse sobre criterios eminentemente técnicos y no convertirse en un estira y encoge. Así lo sugirió Rafael Medina, director de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y delegado empresarial en las negociaciones. Creo que estas negociaciones deben desarrollarse igual como se han hecho en los últimos 10 años sobre temas y argumentos eminentemente técnicos y no deben convertirse en un estira y encoge, reiteró Medina. En ese sentido, sugirió que las pláticas deben basarse en temas como la inflación, que es un factor importante en lo relacionado con el salario mínimo. El índice es uno de la variable que, por supuesto, se va a tomar en cuenta y el otro es la productividad. Se adelantó el empresario insistiendo que sobre esos términos se deben guiar las conversaciones con miras a fijar los nuevos porcentajes del salario mínimo vigente a partir de enero próximo. 8.58 minutos, nos marchamos, Jenny y Alejandra, nos vamos. Así es, nos despedimos, fue un placer para mí haber estado con todos ustedes. Bendiciones, se despide Jenny Ochoa. También se despide de ustedes, Alejandra Rivera, será hasta mañana, gracias por el favor de su compañía. Por supuesto, esta emisión más del BTV Noticias Matutino queda con ustedes Café Caliente. Siempre confundiendo a las y los compañeros de Café Caliente, ¿cómo venimos mañana? Bueno, de rojo. Rojo, ok, perfecto, ya entendí el mensaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias Jenny, gracias Alejandra. Amigos y amigas televidentes, un enorme placer haber estado con ustedes. La invitación cordial a que continúen las y los compañeros de Café Caliente listos en su preciosísimo set para entrar ya con el programa. Y nosotros les invitamos a que en cualquier momento también se interrumpe la programación normal para ofrecerles noticias. Este servidor junto al equipo les decimos muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.